Oh, oh, oh Oh, oh, oh Toda esa fantasía que la lastima Gracias el reto mi Dios Una vez tu ves Yo te digo lo que digo Escribiré al día No es el secreto mi Dios De que mi nombre es el sol De que mi lágrima no lloró No se te ríe al distante sobre vos De los sensaciones que no siento No hay número de nosotros Grito El gran secreto mi Dios Es pura vez por él El gran secreto mi Dios Es pura vez por él No para poder vivir y desconder El gran secreto Sumo con su ruido El bronco Que se hace al aire El cerro de mi viento Escucha la vida Y a todo el cielo, la nariz de mi vida está en el cielo, Señor, me lo arrepentó. Y a todo el cielo, la nariz de mi vida está en el cielo, Señor, me lo arrepentó. Y a todo el cielo, la nariz de mi vida está en el cielo, Señor, me lo arrepentó. Y a todo el cielo, Señor, me lo arrepentó.